Buenas noches, hoy vamos a presentarles el video iRPlayer que es desarrollado por iRmedia. Este video permite ver modelos de realidad aumentada en la computadora por medio de una cámara web. En este caso tenemos una portátil que tiene un dispositivo web. Para la demostración vamos a usar a mis hijos. Hola, buenas tardes, me llamo Luis Felipe Mongeávanos. Ellos son estudiantes de preescolar y él es un estudiante de primer y segundo ciclo. Ok, para empezar esta demostración lo primero que tenemos que abrir es el software que ya está instalado, se llama iRPlayer 2.2. Este software lo que hace es buscar un archivo que descargamos de la página de Afarla que tiene varios modelos en tercera dimensión o por medio en realidad aumentada. Para ello hay que imprimir esta hoja y esta hoja es como el sensor que hace el software para poder presentar la imagen que queremos demostrar. En este caso abrimos y le damos aquí en Browse y vamos a buscar. Son los modelos que ya tenía falda descargados a su página. Vamos a poner algo que les gusta a ellos, que es el lego. Se selecciona el archivo y le da a abrir. Y en el software se le da inicio. Empieza a renderizar para buscar la imagen. Lo que es, es un player de video. Ven que la cámara web ya está encendida. Y por medio de esta hojita que es el arrastre de la imagen, la cámara tiene que captarlo. Ahí está. Ahí pueden ver que es una nave. Un carro pero que la nave lo está llevando para repararlo. Una nave especial del lego. La cual ustedes la pueden girar. Le pueden dar las perspectivas que ustedes quieran. La pueden girar en 360. La podemos girar. O sea, tiene brazos. Vamos a buscar otro modelo. Otro que no sea del lego. Le damos scale para salir. Ok, otra vez le damos. Buscar. Aquí tiene un iPhone. Un video. Un vino. Ah bueno, este les va a gustar también a ellos. Una película que a ellos les gusta. Cotsam Horner. Ahí parece que en el caso sí se puede. Pero sí se puede. ¿No va, mamá? Sí. Ok, aquí usamos dos ejemplos de entretenimiento. Pero si queremos la de ellos, enseñarles algo en una clase que lo vea más presencial, más vivo, en lugar de estarles enseñando una sola lámina, que podemos enseñarles. Ok. Igual le damos inicio. Ese es un encuentre. Esta es una de las grandes obras de la Humanidad. Ese encuentra el que otro en el Museo de Luz se llama la fundita. Parece que no tiene manos. Sí, no tiene manos. Felipe así la encontraron y nunca encontraron las manos de la famosa Fruita, esto está en París en el suelo, vamos a ver si vuelve a salir, ahí está, se ve que se cubrió las piernas pero que le sale todo el cuerpo y la cara, ok ahora vamos a ver lo que iría y lo fácil que puede ser manipular esta herramienta, primero vamos a empezar con la herramienta vamos a ver, vamos a ver, vamos a buscar, vamos a ver vamos a inicio, agarro la hojita Manuel, por aquí por los medios, vamos a ver y trate de subirla, que se vea, eso, que se vea el cuadro mire, vea, un rino y un gorila caminando, un hombre de las cavernas mire, parece que van a pelear, lo ves Emanuel, uno parece que se va a caer y el otro está caminando, ¿viste? que es empático, ahora le vamos a dar la oportunidad a Felipe, ¿viste? ahí se queda algo, y se quita, vamos a salir del suelo, para demostrar que los niños también pueden usar, vamos a poner el avión el aeroplane ajá, le damos inicio trate de sentarlo nada más eso, ahí está el avión ahí le paga la puerta, puede tener toda la perspectiva del avión en 360 grados, muy bien, vea Felipe excelente, vea las cuturbinas, vea la cabina, vea la cola excelente y con eso terminamos nuestra demostración, muchas gracias gracias